La Feria de Murcia Está bien, ¿no? Porque combinas algo histórico con algo que es más de ahora. No me gusta nada. Me parece que es innovador, por eso de utilizar esa mezcla, ¿no? Entre lo tradicional y lo moderno. Me da igual, sinceramente. No me gusta. Las verduras de osota, pues para hacerlas en una bandeja o en una... Pero ahí, a ese hombre, pues no. ¿Qué le parece el hecho de que haya una serie de actividades promoviendo la zona del río aquí en Murcia? ¿Ves? Eso sí lo veo muy interesante. Está bien. Debería hacerla más también, lógicamente. Promoverlo más, no solo en esta época, sino todos los años. Bien todo lo que es darle vida al río y a los entornos y tal. Me parece bastante bien. Siempre que la gente lo pase bien, me parece estupendamente. Que tengan cuidado con el barco, que se les van a callar, porque vamos, da penica ahí. Me parece que cualquier cosa que se haga para que la ciudadanía pueda disfrutar de un ratito de ocio o de algo de entretenimiento, sea en el espacio que sea, está bien. Mientras esté saneado y esté en buenas condiciones... Que a mí que no me espere. O porque me da mucho miedo. Otra de las actividades es una exhibición de birlochas murcianas, pero mi pregunta es, ¿sabes lo que es una birlocha murciana? No. No. ¿Idea? No sé lo que es. ¿Una tremación? No. No lo sé. ¿No lo sé? ¿No, no, no? ¿Ni idea? No sé, un dulce o algo. Una cometa. Por cuando era pequeña, ahora corría por aquí. La birlocha es como una especie de cometa hecha con cañas. Ah, vale, verdad, verdad. Sí, sí, sí. Es que lo he hecho mucho más bonito. Con una caña de estas de las regaeras y de las acequias, las cortaba y las hacían. ¿Cómo hacían pepe las birlochas? Y un papel de esos de colores. Bien, pues estas son solo algunas de las más de 300 actividades que el Ayuntamiento ha preparado para la feria de este año. Desde RON Radio os iremos informando de todas ellas a lo largo de estos días.